Muy bien, muy bien, ya estamos aquí con nuestra... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bien, bienvenidos sean todos ustedes al show, al espectáculo, a la magia, al Kev. Buenas noches muchachos, bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafa Basurto contra Bala. Un reto que me han pedido demasiado, un reto que está en los archivos de la Fightgate. Buenas noches tengan todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69, aquí andamos muchachos, gracias. A Taquito nos manda 100 estrellas, apenas inicia esto. Gracias, gracias maestro. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, aquí andamos. Ya nos cortamos el pelo y la barba. ¿A poco no me veo más guapo? Oscar Fletes, Taquito Ballesteros, gracias por las 100 estrellas. Juan Pablo Salazar, Javier Mata, Santiago Durán, Alex Fuentes, Junior Misael, entre otros. Buena pelea a la que se viene muchachos, por favor comparta, comente, reaccione. Dos colosos del KOF 98, uno de ellos ya subcampeón mundial de un Evo. Así que veremos de qué cuero salen más correas. Rafa contra Bala, iniciamos. Y comparta, maldita sea. Compartan, carajo, que ganen mejor. Rafa contra Bala. Roger Silva, gracias. Recuerde que en la descripción del video, les dejo la página de cada uno de ellos. La de Rafa, Basurto Video Games. Y la de Bala, tal como está su nombre, su nick. FGC Bala, así. Así de sencillo. Roger Silva, aquí está el Retrox. Gracias, gracias al Retrox. También haciendo acto de presencia. Y a Belisac Santillán, dejando su like. ¡Duelo de colosos! Llegan el mejor, carajo. A ver qué sucede, Johnny Salazargas. ¡Ay, Johnny! Ya empezamos. ¡Rugal! Joe y Saizyu para Rafa. Por su parte, Yagami, Robert y Heavy Dean. Para el maestro Bala. Muy bien. Llegan el mejor. A nosotros no nos interesa quién gane. Queremos disfrutar de la magia de estos dos maestros. Por supuesto. Excelente overhead combo completo de cinco kits. ¡Vaya manera impresionante de manipular al Rugal débil y lento basurto! Recuerde que la versión Verstain de Rugal es de las más débiles en débiles que existe. Y Rafa lo hace ver potente. Eso es lo bueno de esto. Eso es lo sabroso, muchachos. ¡Muy buena! ¡Continuamos y vence! ¡Roger Silva! ¡El Retrox! ¡Es nuevo colaborador de la página! ¿Cómo está Retrox? Retrox, por favor, deja tu página, muchachos. Así a la par de nosotros. Él también generó su contenido retro. Mucho juego de la NES. El Tokio es un maestro, un sensei retro. El que quiera seguirlo, por favor, ahí nos va a colocar. Tu link de la página, por favor, Retrox. Gracias a Jairo Vega. ¡Pura chuleta! Así es, Gambo Maravilla, bienvenido. Gracias a todos. Comparta, por favor. Comente, reaccione. Háganos la buena. Esta noche es la buena. Así se inicia la semana. Osué Juvenal, gracias también. ¡Aguanta! Ahí viene el maestro Bala y mete un DP. Ahora combo completo. Abajo dos débiles. Voladora frontal. Y es todo para Joe. Viene Seissiu. Personaje que lo hace ver. ¡Roto! ¡Y ahí está Rafa! ¡Muy bien! Hermoso combo de inicio. ¿A quién creen que le robé ese combo? Por supuesto, es a Rafa. Jesús Ramos. El retro es el padre de nostalgia. Sin duda alguna. Demitri Aislan, gracias. Comparta, por favor. Tiene Heavy D. Uno de los mejores Heavy D de México. Ponga la atención, por favor, a esto. Tres barras de poder ambos. Leve ventaja en sangre para Rafa. Ben Krosso. Sujeta con Back Throw. ¡Desde abajo! Inicia el ataque. ¡Qué remontada para Rafa! Y así inicia la reta, amigos míos. Uno a cero. Arriba Basurto. Abajo la patada frontal. Y listo. Confirma con nivel uno. Orochi Nagel que se come bala. Uno a cero. Gran inicio entonces para Basurto. Liquidando a Heavy D sin meter las manos. Uno a cero entonces. Hermoso el ataque de Rafita. Muy bien. Vamos a ver. Lanza a Yamazaki. A Robert y a Heavy D. Sale y a Gany. Para la bala. Qué buen combito básico. Cinco hits. Se come el Kaiserweb. Y otra vez ahí. Asestando. No a distancia. Rafa. Buena. Excelente ataque. Ahora sí con latigazo. Y bien fuerte y firme bala. Sujeta frontal. Ramón Galicia. Gracias. Sí, sí, sí. Así es. Compartan, maldita sea. Arriba gana el tiro. Otro más. Latigazo. Estuvo cerca del combo. Un repugn más. ¡Ah! ¡Qué bien! Aprovecha el timing de su rival ahí. La nula defensa de Yamazaki. Y por zona con repugn. Vence Rafa y consigue la ventaja parcial. Compro 98 para ustedes. Y para no soñar con monstruos. En un inicio de semana trepidante. Así de sencillo. Gracias. Ahí está. Al retro. Gracias, hermano. Agradecido. Ya nos comparte ahí, muchachos. Tu página. Mayito Carmona. ¿Cómo estás? Rola Carrizales. Listo. Patada abajo y listo. Consigue la ventaja. Rafa, pero pierde rápido. Ahí contrabala. El ataque. Y ahí va otra vez con un recaine. ¡Ah! Buena. Complementando y confirmando el ataque, Rafa. Es todo para Robert. Muy bien. Buen juego con Joe. Y quiere más, Rafa. Quiere acabarlo de una vez. Viene Kevin. En tu correr, tu ca. Gracias a Leon Martins. No puede. Lo aguanta con todo. Está en la esquina del dolor. Imprime el back throw. Y responde Rafa rápido con un back throw también. Buena sujeción frontal. Al quita el vallatito de Saizun. Se lo quita de encima. Antiaéreo para Heavy D. Activa la barra. Y vamos a ver. Estoy en primera fila, muchachos. Arriba dos golpes. Uno más. ¡En primera fila! ¡Cómo no! ¡Doble! Con todo. La lluvia de madrazos. La danza de putazos. Y se va Joe. Viene Saizun. Este round está sabroso. Está bueno. ¡Ahí va! ¡Claro! Falló Rafa. Y rápido ataca bala. Y si se pone loco. Le mete la doble combinación. ¿Cómo no? Carlos Cruz. Gracias. Julián Murillo. No es personal, amigos. A10. Rápido. Al vaso. ¡Le volteó la guardia! ¡Combo completo! Luciéndose en estos momentos bala. Y les decía uno de los mejores GVD mexicanos que existen. ¡Qué bonito lo hace este güey! Grande el maestro bala, muchachos. Grande basurto. ¡Ahí está! Dos golpes. Cerca del empate. Logra el C. En el aire. Y esto está empatado. A un punto por bando. ¡Trepidante inicio! Un lujo lo que estamos viendo. Dos maestros del arte del Kev. En esta noche, disfrutándolo con todo. Por favor, comparta, comente, reaccione. Ya sabe. Si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas. Para que las donen el espacio. Cualquier aporte de su parte. Así a la página. Es y será siempre. De gran ayuda. Gracias. ¡Vamos a ver! Otra vez el repuke. Buen manejo de llamasacre para bala. ¡Ahí está! La estúpida. La clara. Genocidio. Cortador genocida. Tampoco fructifica. Estúpida le dice ahí. Con ese command grab. ¡Eso es! ¡Buen inicio para bala! ¡Y ahí va muchachos! Gracias a todos. ¡Uno a uno! Buenas noches Libra. Gracias Johnny Sansar. Bien. ¡Estúpida! Otro command grab. Y sigue Yamasaki atacando. Este wey no es cativa. Y logra cancelar. Y logra atacar. Y ante él y otra vez. Latigazo frontal. Directo al hocico de Joe. Responde con un patadón. Y rápido bala. Quiere el segundo punto. Muy, muy bien. Una chulada. Una chulada lo del maestro. A ver ahora. Lo rompe en counter. ¡Lucha! ¿Qué pasa? Le dice. ¡Levántate! Bien. ¡Tres hit! Nada más. Déjame cantarla. Por favor maestro. Quiero cantarla maestro. Counter. No pega el cabezazo. Ahí Yamasaki. Aquí sí lo hace Rafa. El CD es aéreo. Y sigue. Y va manipulando bien a su rival. Y ataca no. Lo aguanta. Está muy cerca. Confirmen. Etiqueten a su gente. Comparta por favor. Ahí está. Cuidado que bala lo ataca. Bien. Lo acaba. Lo liquida. Otro overhead. Patada arriba. Y se acaba la malaria. Se acaba. El daño. De Rafa. ¡Qué bien! Excelente ataque con Seixiu. No es suficiente. Dos a uno. Ya le dio la vuelta a bala muchachos. Y esto está. Dos por uno para el maestro. Gracias. Gracias por las cien estrellas de ayer Roger. Gran cartelera. F10. FT10. Perdón. Top 98. Rafa Basurto contra FGC. Bala. Aquí en Five Stream Latinoamérica. El duelo de los campeones. El duelo. De las topangas. Dos a uno. Muy bien. Martín Rodarte. Gracias por ese like, hermano. Kaiser Wey. Toneo para Rafa. Lanza al frente a Rugal. Rugal es muy débil en este juego. Ahí está. Se entregó. Va a ser. No. Tropeó bala. En su ataque. Le da respuesta a Rafa. Y ataca con Soneo de nuevo. Doble Kaiser Wey. Se come ahí el Yakuza. Va un tercero. Y se lo comió. Treski. Y sigue Rafa. Atacando con Sona. No hay doble command grab. Qué bonito combo. Y con eso Rugal toma la iniciativa para las croquetas de Lulu. Gracias Dalmat. Gracias Dalmat. 15 estrellas. Todo suma. Todo suma. Gracias muchachos. ¡Obrigado! 2-1. Comparte por favor. Viene Robert. Este Robert que es una total y completa calamidad. Una bestia bien manipulada. Expertos en personajes lo usamos. Ahí está. Todo con Robert. Patadas débiles abajo. No soporta Lugal. Y se nos va. Se despide. Atacando otra vez. Robert. Ahí va. Frontal. Grana. Grande. 5 hits. Todo básico. Hasta el momento. Sencillito. Doble overhead. El segundo impacta. De nuevo. Lo lanza bala. Y ahí está. Lo logra. Gana el salto. ¡Otra vez! Qué bien juega este güey con puro salto. Patadita. Golpe débil. Impresionante la manera de jugar. Cómo confirma en la esquina Rafa ahora. Y sujeta. Y van a hacer rodillazos. Sobre Joe. Es todo. Yo ya. Turno de seis y último en el orden. Va con todo. Así es Lampard. Así es. Disfruten muchachos. Oh. El bozo confirma. Otra vez se lo comenó. Encontró defensa. De todas maneras Rafa aguanta. Rafa consigue entrar. Y liquida a su rival. Muy buen juego amigos. Una personal de miedo. De aquellas. Para que quede. En el argot. En el recuerdo. Por abajo intentaba. Lo hizo en cross up. Le falló el poder a Rafa. Activa la barra. Heavy D. Y no escatima nada. Lanza el super bala. Y con eso consigue darle vuelta a la sangre. Y está en la esquina. Inmejorable posición para Heavy D. Gana el salto. Sujeta de frente. Se mantiene en la esquina. Se hizo. No. Fue back throw al final. Busca el overhead. Otra vez sujeta. Qué bonito. Qué chulada. 3 a 1 el marcador. 3 a 1. Muy bien. Jugando hermoso. Hasta el momento acá. FGC bala muchachos. Y consiguiendo. Ventaja parcial. Saluda a todos. Bonito inicio de semana. Rafita contra Bala. Gracias. Recuerda en la descripción del video. Las páginas de estas dos máquinas. De estas dos bestias. De estos dos jugadores. De rechupete. Aquí en la descripción del video. Para que vayan y lo sigan. Salud. Buenas noches. 3 a 1. Kiryu Yamazaki. Saludos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas, muchas gracias. Lanza ahora. Saizyu. Sorprende. Verlo a Saizyu de inicio. Para Rafa. De todas maneras. Es muy potente. Ahí está. Eso. Completísimo el combo. 5 hits. Y otra vez. Gana el salto. El CD. Que nunca falla. ¿No? Ahí. Para Saizyu. Está en la esquina. Se zafa. Listo. Primer punto. Perdón. Primer round. Para Basur. Te estás diciendo. Y es lunes. Viene la loba. Con dos barras de poder. Sujeta frontal. Otra vez. Patada abajo. Eso. No puede. Entra bala. DP ahora. Comparten golpes. Caen ambos. Y rápido se reincorporan. Y ahora son seis patadas las que mete Robert. Y buscaba sorprender desde abajo. Desde el suelo. Rafa. Y no pudo. Yo. Marquez. Gracias. ¿Y no le ibas a cambiar el nombre a la página? Sí. Estamos pendientes todavía con el cambio de nombre. Yo firmé contrato para ser socio en Facebook. Con 5 stream en Latinoamérica. Pedí permiso para cambiar el nombre. Dando los argumentos de que la gente. Me ubica más como Tepi. ¿No? Que como el tío 5 stream. En lo que vemos. Esa chulada de combo. Para Bala. Cerca de vencer a Saizyu. Y lo consigue acá. Y me dijeron que no se podía. Por el cambio. Bueno. Porque el contrato es como 5 stream Latinoamérica. Por eso no he podido hacer el cambio muchachos. Eh. Ya. En futuros días. Me van a dar respuesta. A ver si puedo. Hacerlo. De manera nativa. Así que esperen un poco. Pero si es un hecho lío. Regálame tu vaso. Dices. Podría regalar uno. Eso sí. Qué bonito está. Otra vez. Gracias a Sander Kane. Ajá. Arriba gana. Backthrow de Rugal. Entra en over. Que Rafita. Gran combo. Qué difícil es hacer ese combo. Y este muchacho lo hace ver tan fácil. 3 a 2. El barqueador. Muy bien. Leo de Gario. Gracias. Gran red a la que nos estamos chutando. Por la COF 98. Entre Rafa. Y bala muchachos. Comparta. Comente. Reaccione por favor. Que si lo hace probablemente Facebook. Le regale estrellas. Para que las dure el espacio. Me ven diferente. Me rasuré de los lados. Me quedé con mi barbita de candado. Y me corté el pelo. Me podé. ¿Cómo estás Epellín? ¿Qué onda tío? 5-3 de Latinoamérica dice. Diego Valverde. Gracias. Muchachos. Háganme la buena. Háganme la buena. No voy a tener a Guinaldo. Por favor. Háganme la buena. Héctor Vázquez. Gracias. Cheguo. Muy buena pelea. Inicia con la rolita de Yakuza. De Yamazaki. Pero qué belleza. Fabio Palenque. Gracias también. Qué bonita rola. Ahí está. El más puro estilo. De estas máquinas que están jugando. Todo con patadas débiles. Buen cross. No pudo atacar. Ahí está la página del Retrox. Para el que quiera seguirla. Santiago Durán. Sí. Son muy buenos. Patada abajo de Yamazaki. Hace la pinta. Cancela el latigazo. Y sujeta en Comangrab. Y no hay chip damage. De todas maneras. Saltó nada más. Metió un piquetito ahí. Con el golpe débil. Y con eso fue suficiente. ¿Cómo andas? Bakura. Hola tío. 5-3 dice. Estos güeyes. Ahora sí les da. Por decirme 5-3. Sin perros. Buenas noches. Adán. Al grande. Saludo. Al grande Montoya. Estúpida. ¿Y qué hace? Overhead. Y entra Rafa. Y falló. Y quedó expuesto. Y va a la meta en 5 hits. Y sigue el ataque. Y no escatiman nada ambos. Se van al frente. Otra vez sujeta en Comangrab. Entra con todo. Ahora sí. ¡Bum! Se acabó. Es todo para Yamazaki. Me estremezco. Dice Ulises. Muy bien. Te quitaste 10 años. Con ese look. Fernando Alba dice. Que se estremece. Al verme. Muy bien. Arriba. Danco Saavedra. Counter para la Loba. Entra muy bien en Overhead. Y ese combo abajo. Que no le falla. Olpez. ¿Cómo está hermano? Al tío Boss. Bienvenido. Manuel Pineda. Eres tú hermano. Eres tú. Hacia atrás el CD. No puede impactar. Comparten golpes aéreo. En el Air to Air. Retrocede un poco Rafa. Que ya lanzó a Terry. ¿No? Terry versión 98. A su roster. Aguante bala. Dice Daniel. Gracias. Mi gallo desde la Evo. Sí. Margarita Velázquez. Saludos. Por abajo. Qué bien. Hace la finta bala. E impacta. Y ahora Basurto con tres hits. Y hacia atrás. En Overhead. Buscaba impactar. Y no pudo hacerlo. Y lo rompe en Counter otra vez Robert. Y lo espera muy bien. Para que aprenda a hacer algo Krillin. Este Robert está de rechupete. Counter otra vez. ¡Botro! 4 a 2 el barcador. ¡Bala al frente! Así de sencillo. Somos Five Strip Latinoamérica. Nada más. 4 por 2. ¡Botro! ¡Botro! Muy bien. Después del trabajo encontraste con este más. Gracias Jaime Monroy. ¿Cómo anda Sol? ¿Todo bien? Estúpida. Otra más. Gané el salto. Gracias ahí a Jaime Monroy. Por el dólar donado. Muchísimas gracias. Saludos y salud. Así es. Eso es. Mira cómo le pegó esa patadita. Increíble. Ay Diosito santo. 564 días. Para Fernando Alba Bárcenas. Gracias. Por abajo Rugal. No puede. Le mete un antihéreo y un latigazo. Para confirmar ahí bala. Y sigue. Y aguanta ahora Rafa. Muy bien. Viene el ataque de zona. Claro. Se lo comió completo. Y ahí va. Es todo para ya masacre. Viene la loba. Viene Steven Seagal. Viene Nico. De Cobra. Alejandro Vera. Saludos. Hasta guayabitos hermanos. Qué bonito juega bala. Desde el suelo con Robert. Tres veces le ha implementado ese combo ahí. Al Rugal de Rafa. Y no puede. Y ahí está. Primero antihéreo. Le mide las aguas. Lanza. El overhead con A. Y es suficiente. Para Lugal. Viene Terry. Será el EX. A esperar. Daniel Sandoval. Gracias. Ahí está. Fue el power charge. No. Es el Terry 97. Mantiene distancia. Ahí está. Muy bien. Tres hits solamente. Entrando frontal Rafa en estos momentos. No puede. Rising tackle. Bonito. Reversal. Otra vez el golpe abajo. DP ahora para Robert. Aguanta un poco bala. Entra frontal. Ahora sí va a surto. De nuevo lo busca. Quiere sorprender ahí Rafa. No puede hacerlo. Eso es. Muy bien. Vaya como lo mide. Adit Bauman. Gracias. Javier Mata también. Arboledas. Marco Domínguez. Ángel. Daniel Marín. Buenas noches a todos. Agradecido muchachos. José Cuadros. Casi 700 días siguiéndonos. Le falta una semana al manco. Ambos activan la barra de Pou. Del time. Queriendo entrarle Rafa con puro power charge hasta el momento. Sin mucha idea. Más bien controlado. No sé qué es lo que quiere hacer. Por ende. Responde Valor. Entra el super. Y la imprecisión. O más bien la manera de estar empecinado. De quedarse con el power charge. Rafa. Consigue el quinto punto bala. Y esto está 5 a 2. Buena pelea. La que estamos vasticando. Ingresan Takuma. Saizyu. Y Terry. Para Rafa. Está bueno este round. Entra Takuma. Y es de los mejores que conozco a manos de Rafa Basurta. Así que. Veremos. Veremos qué nos muestra con él. A ver ahora. Gracias a Takito también. 673 días. Es. FT10. Es personal. Mauricio. Doble power charge. Te regalas me tuya. Por favor. Tus deseos son órdenes. Maestro dice Bala. Le mete 5 hits. Y ahí está. 3 golpes ahora. Gana el salto. Eso. Por fin. Impacta. Otra más. Buena. Mucho power charge para Rafa. Demasiado spam, ¿no? Lo lee bien Rafa otra vez. Sin mucha idea este Terry. No. No hay nada. Saludos. Saludos. Soy SACB. Bien. 5 a 2. Sucumbiendo Rafa. Todo con Yamazaki. Entra. Ahora sí. Rafa falló. Falló el Ruku Rembu. Increíble. Cómo le falló el poder a este güey. Era el confirm. Ahora sí. Viene el ataque de zona. Salió Rugal del roster. Por fin. Se dio cuenta que no le servía para nada. El problema es que sale Rugal. Y se queda Terry. Martín Rodarte. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Al fin un combate sin Chris y Daimons. Amén. Amén. Edgardo Cuevas. Fírmala, G. Fírmala. En la esquina del dolor. Javier Arboleda. Es nuevo colaborador de la página. Muchísimas gracias, Javier. Entra Rafa con dos golpes. Parecía que se veía el Ruku Rembu. Descendente para Robert. Hermoso overhead. Entra Rafa frontal con super. Uno, dos, tres chocóquen sobre. El yerno. Se comió todo, Robert. Ahí está. Muy bien. Ganando hasta el momento. Rafa vence a Robert. Y va a recibirlo a Heavy D, Mr. T. Así es, Paquito. Alan Baez. 6.78. Gracias, viejo. El aire de autopide. No sirve. Ahora sí, al frente. Bonito cross. No, pudo haber hecho mucho más, ¿no? Gracias, Martín. Activa la barra, Rafa. Hace lo propio, Mala. Se quedó corto, ¿eh? No confirmó. ¡El que sí lo hace, Rafa! ¡Liquida, Heavy D! ¡Y gran regreso con Takuma! 5 a 3. ¡Vaya manera de entrarle! 5 a 3 el marcador. Recuerde que esta... Tres visiones, gracias. A de todo online, aquí abajo. A los amigos de Marvel vs. Capcom 2. Al Gotim, que está en medio abajo. A Liquid Central Factory. Y a Classic Games. MX, los otros sobos. High Stream. ¡Latino América! Beso, Caquinos. 5 a 3. Dos meses apoyándonos. Ahí. A Beto Miranda. Gracias, hermano. El mismo, Gerson. El mismo. Lanza a Río ahora. Bala. Lo saca un momento a Heavy D. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra con Río? Renové mi membresía. Ya extrañaba a los stickers. Gracias. Agustín González. Bienvenue. Bueno, Robert contra Terry. Terry contra Robert. Falló Robert, ahora sí. Es el primer error no forzado que le veo a Bala. Desde que inicia esta reta. Ahí con Robert. ¿Cómo agarró ese doble? Sí, no lo sé, güey. La neta, no lo sé. Por abajo, Terry. De nuevo. Power Dime. Ajá. Ahora sí le funciona. Qué bien quita el power charge. Aguanta Bala solamente. No se regala para nada. Como confirma el DP. Y está cerca de perderlo a Terry. Rapita. Gran round con Robert. Pero. Qué formita de jugar con Robert para Bala. Una belleza, en serio. Recuerde que sus páginas están aquí en la descripción del video. Díganlos, por favor. Ángel Martín Monteros. Hasta Argentina. Descendente. Y ahora sí, partiéndole su madre al suegro, Robert. Ya está el Coman Grab. Y claro. Siete hits. Completo el combo. Otra vez de frente. Lo aguanta y counter ahora. Lo lleva a la esquina. No puede zafarse Rafa. Como lo complementa abajo. Como ataca Bala. Impresionante este Robert. ¡Qué chulada! ¡Hay algo más que decir! ¡No lo creo! Rápido en overheads ahí. Ambos. Patada por abajo. No puede. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Completísimo! Toma estúpida. Queriendo zafarse y quitarse la malaria. Y lo logra. Bien Rafa. ¡Muy bien! ¡Amaiba! ¡Muy bien! ¡Entra con todo! ¡Cuatro hits! ¡Dándole la vuelta a Basurto a esto! ¡Muy buena! Soy propio colaborador de mi página. ¡Cómo buen perro! ¡Muchas gracias! ¡Entra con todo! ¡Orochinagi sobre Yamazacre! Y es todo. El mejor Robert de la 98 que me ha tocado ver. Dice Méndez y... ¡Totis Viroti! ¿Cómo anda? ¡Gracias! Saludando también a Ernesto Rayo. Todas las barras de poder son a favor de Bala. Le gana bien el salto. Lo espera ahora. De frente bien. ¡Gana ahora a Rafael Ertuher! Cross-up que no fructifica para Basurto. El de Chetubar. Lanza counter ahora. Patada por abajo. Increíble comba que está logrando Konsei Siu. Increíble comba. ¡Qué remontada está consiguiendo Rafa! ¡Lo va a conseguir! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr carajo! ¡Uy! ¡Está cerca! ¡Qué comba que está logrando Rafa! ¡Impresionante! Konsei Siu le dio la vuelta. ¡5 a 4 la reta! ¡No tiene nombre esto muchachos! ¡No tiene nombre! ¡5 a 4! ¡Y está regresando Basurto! ¡Muy bien! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Yamazaki, Heavy D y Robert vuelve a la fórmula con la que inició el reto FGC Bala. ¡Continuamos! ¡Qué regreso el que consiguió Rafita en el punto anterior! ¡Qué reta estamos viendo muchachos! ¡De rechupete! Por favor dejen su like en la transmisión. Comparte el stream. Coméntelo. Reacciónelo. Etiqueten un compita suyo al que le pueda gustar esta transmisión. Etiquételo por favor. ¡Alfredo Muñoz! ¡Tan buenos los madrazos! ¡50 estrellas! ¡Gracias! Bautizo al revés. Afirma Lio. Afirma. ¡Overhead de Robert! ¡Cómo prolonga el ataque impresionante! ¡Eso yo no lo sabía! ¡Eso yo no lo sabía! Podía seguir atacando después del over. ¿Qué de? Lo hizo con una velocidad y un timing perfecto Rafa para conseguir vencerlo a Takuma. Y viene Terry y responde rápido también basurto. Tres hits. Cerca de vencer. Por abajo nada. Siguen con todo. Mantiene el ataque y la ofensiva Robert. Y por fin. ¡Ahí está! Atacando brutal. No perdona nada. ¡Counter! ¡Qué manera de jugar el de estos dos! Descendente que impacta. Encuentra humanidad. ¡Entra por fin Basurto! Powerdown incluido. Muy limitado la verdad de este Terry para Rafa. ¡Y ahí va! El mejor Robert es Lee Chang. Dice Alejandro Coy. Contestándole ahí a Jesús Manuel Méndez. Otro Racing Tackle. Activa Barra. Activa el time. Ahí Basurto. ¡Qué bien! Encuentra a Counter. Sujeta ahora a Bala. Con cualquier cosa se nos despide Terry. Bien, es ahí sí amigos. A nada del sexto punto. FGC Bala. Player 2. Trinidad, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muchísimas gracias a todos. Por favor, compartan maldita sea. ¡Compartan carajo! Último en el orden es Saizu. Arriba el CD. No hay soporte. Tres barras de poder contra cuatro. ¡Aquí quema una! Orochinagi incluido. Gana el salto. Ahí Saizu. Y vence con eso. A Heavy D. Es turno de Yamazaki. Alberto Aguilar. Gracias muchachos. Por favor. Es turno del Yakuza. Mira. Al mismo tiempo activaron la barra. Quiere decir que van a atacar. Ahí está. Bala con la mejor parte hasta el momento. Un combito y se acerca a Rafa. No necesita mucho. Estúpida. Cerca de vencer. Va a caer Saizu. Punto para bala. 6 a 4. Y no le dio tiempo del comeback en esta ocasión ahí a Rafa. 6 a 4 el marcador. Y la reta está buenísima. Salud perros. Salud. Gracias a Roldán por el like. Char Martínez. ¿Cómo anda? Dejen ese poderoso like muchachos. Le va a responder con Robert Rafa. Ingresa Robert García. ¿De qué manera lo va a manejar Basurto? Interesante. Interesante. De frente. 5 golpes. El combo más extendido que podía aplicar Rafa lo hizo ahí. Arriba gana muy bien el salto. El air to air. Eso. ¡Vámonos! Otra vez. Israel Trinidad. Gracias. Gracias por las 20 estrellas. Ya mero, ya mero, ya mero. Llegamos. Gracias Trinidad. La loba. Así es Char. Ahí va. TP para Seisiu. Buena patada abajo. No pudo entrarle por la espalda ahí a su rival. Eso es. Ahora sí lo consigue. Entra frontal. Y confirma. Orochinage. Qué manera de atacarla de Basurto, carajo. Tu mejor personaje, Seisiu. Sin duda alguna, muchachos. Sin duda. Eso es. Ernesto Martínez, gracias. Por ahí no. Turno de Heavy D. Último. Y se la voy a cantar la bala, eh. Está loco, Rafa. Counter. Está en la esquina. No puede entrarle. Ahora sí lo hizo. Completísimo. Se metió a la pelea. Se me hace que la caigo. Full. Adol. Invertido. Combatizo incluido. Y es para bala. Tremenda madriza la que puso ahí, Seisiu. Quinto punto para Rafa. 3 a 1. Asterisco. Llegó el primero de la noche. Y también suma el quinto punto, Rafa. 6 a 5 el marcador. Qué ataque. Saludos a Santayán. Mandándole naranjas a todos. Pélalas, perro. Pélalas. Muy bien. Lanza a Lucky ahora. A su ataque. Qué bien. Utilizando prácticamente a todo el equipo norteamericano. Bala, eh. Leo López, qué buena. Mira, sin Chris Orochis. Sin Diamonds. Sin Yagamis. Qué bonito es ver una reta así, eh. De verdad. Aquí es donde el nivel... Es superior y se muestra. Cómo le cambia guardia ahí. Cómo lo deja, ¿no? Hacia la espalda a Lucky. Y vence Rafa. Y es turno de Robert. Quiero ver a Rafa cómo ve a Robert, sí. Aguante, Bala. ¿Cuándo es la Evo? La Evo es a mediados, ¿no? El próximo año. Creo que sí va a ser presencial. Por fin se le ve el combo ahí a Rafa. No impacta Basurto. Retrocede ahora. Salto corto. Tampoco Bala puede entrarle. Se miden ambos con descendente. Ahora la Loba. Tampoco abajo. Buenas cintas las que lanza ahí Bala. Cómo se acerca a su rival y falla ahora. Entrarle frontal. Ahora sí. Completísimo. No, viejos. Son unos maestros. Unos maestros, carajo. Totelo, gracias. Miguel Ángel. ¿Cómo está, patrón? Saludos allá, Miguel Ángel. Bienvenido. Rato sin verte por acá, viejo, eh. Seguramente estás por aquí en las transmisiones, pero no saludas, güey. Mario Dorovan. Saludos a la dona. Javier Arboledas también. Coman Grab, el de Robert y Rafa. Listo. ¡Ay, güey! Patadita hacia atrás. ¡Correa! Turno de Heavy. Lo va a empatar Basurto. ¿Será? ¿Será? Por lo pronto empieza por abajo. Lo busca otra vez. Lo consigue. De frente el golpe. Ahora sorprende también Rafa. Ahí bala. Se le está viendo buen Robert a Rafa. Hasta el momento cumple. Vence el Mirror. Y le quita la mitad de sangre a Heavy D. Es el momento de Saifu. Acá se define el punto. ¡Clave! El round. Rafa tiene que empatarlo. ¡Ahí está! ¡Claro! Nivel 1. Confirmado Orochinagi. Se lo comió Mr. T. Responde con counter igual. Arriba nada. Counter de nuevo. Al ataque. El acecho con CD. Nada más aéreo. Lo aguanta Rafa. Sigue sin prolongar el combo. Activa una vez más el timing. Ahí bala. No puede. Entra Rafita con cualquier cosa. Se va a Heavy D. Lo hizo con patada abajo. Y muchachos. Eso está mejor que nunca. 6 a 6 la reta. Una preciosa personal que estamos comiéndonos esta noche. De nivel hermoso. ¡Rafa! ¡Contra bala! Recuerde en la descripción de este video. Las páginas de estas dos bestias. Síganos por favor. Todos los créditos para Rafita. Y para FGC Bala. Gracias muchachos. No ha podido hacer mucho combo Rafa hasta el momento con Terry. Es más eficiente con eso. No con el Power Charge. O busca más bien a su rival con eso. No tanto el combo. Seguimos. Por la espalda le va a entrar a Yamazaki. Yamazaki. Sí. Entró con todo. Ahora sí. ¡Qué bonito! ¡Caray! Por fin se puso Sotana Rafa. Y pudo hacer mucho más que Power Charge. Doble combo. Después del reset sobre Yamazaki. Y es turno de Robert. Close up. Definido. Otra más. 40% de sangre. ¡Una vez más! 80% de sangre. Hacia atrás en Overhead. De frente en el aire. ¡Listo! Por fin está haciendo algo Terry. ¡Caray! Poniéndose rock. ¡Loco Rafa! Y parece que le va a dar la vuelta. Se viene la tercera victoria consecutiva para Basurto. Y esto va a estar inmejorable. ¡No! Se entregó Azmed Tuya. Azmed. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Falló! ¡Bala! ¡Falló Balita! Rising Tackle lo esperó. Y otra vez. No tiene que perder Rafa. Todo para ganar con Terry. Otro Rising Tackle en Waco. Arriesgado. Le salió igual la jugada. Saludos a Yuri. Orochi cobra. ¡Muy bien! Dejó la mesa puesta. ¡Órale! Define Papi. Dice Terry. Le dice Robert. Le va a dar la vuelta a Rafa, amigos. ¡Activa la barra! ¡Bala! ¡CD! En una ocasión. Le repite el mismo combo de patadas. ¡Y listo! Séptimo punto para Bala. ¡Qué reta estamos viendo, muchachos! ¡Te rechupete! González Calderón Williams. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Alex se me ve también. Gracias, muchachos. ¡Qué buena reta estamos comiéndonos! ¡No sé! ¡Al dente, sin duda! Empezamos con Roberts. ¡Inicia fuerte Bala! ¡Le ganó! ¡Qué bonito el vertical! Ya le quitó más de la mitad de sangre a Rafa. En 10 segundos. ¡Otra vez! Ahí está. Demostrando que él la tiene más grande. La cola de caballo, por supuesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Round! Para Bala prácticamente en perfect. ¡No pudo hacer nada! ¡Viene Terry! Cuando la revancha contra la Puerca, ahora es la semana. Ya me pondré de acuerdo con él. Doble DP. Comand Graf. Bien. Frontal, gancho. Fueron 6. Eso es Arriba bien Queriendo empatarlo Bala Queriendo regresar ahora él Desde el primer punto Rafa no ganaba esta reta Y ahora recién en el séptimo consigue tres victorias consecutivas Lanza a Blue Mary Se veía el fondo De pie Bala Y la vamos a ver en estos momentos Tiene Blue Mary amigos A ver de qué manera la muestra Vence rápido A Terry Ni tiempo me dio Ya se prendió Bala dice que es un ramo Ni tiempo me dio Activa la barra Blue Mary Último en el orden para Rafa No hay mañana El roster está cayendo Está dibujando el poder Está dibujando el poder Ahí Bala otra vez Ahí está Se lanza y consigue el suplex Otra vez abajo C De frente Rafa Todo Todo ofensiva Rinde frutos Y despide a Blue Mary Viene Heavy D Muchísima ventaja la que tiene Bala en estos momentos Y una barra ¿No? Con un combito de esos Se nos va No Prefirieron activar el time ambos Quitarse más de El porcentaje de sangre disponible Y cerca Está Rafa De darle vuelta una vez más Y Bala quiere Y se lanza al frente Y ambos se golpean Y una vez más Lo ofensivo es para Heavy D Entra frontal y confirma Orochinagi Toma estúpida Octavo punto para Rafa Cuarta victoria de manera consecutiva Y no se ve por donde Bala Pueda darle vuelta Le falta Yamazaki Lanza a Yagami al roster A Robert Y a Heavy D Muy bien Daniel Sandoval dice Bala se asemeja al misterioso Ángel T ¿De dónde creen que Ángel sacó su nombre Ángel T? Pues sí De Mr. T Rondi López Saludos Muy buena reta Saludos a Liam Tu chamaco Que se cree Bruce Lee Muy bien Ahí va Otra vez Vámonos Estúpida Es todo para Iori Lo lanzó Valen En 13 segundos Lo despidió Rafita Qué manera de acabarlo Carajo No le dio respuesta alguna Es el problema ¿No? De tenerlo a Seisiu Rafa lo maneja Como pocos Seisiu Sin duda alguna Arriba el doble ataque Es para Robert Ahora Tampoco hay mucho daño Antiaéreo Muy bien Doble Eso Responde con la misma vaina Rafa Otra vez Se entregó Se vendió Y listo Lo despide La Tortuga Ya sabes qué hacer Dice Nos manda Ahí con Ukiyo Una naranja Pélamela por favor Pélamela Tortuga Pélamela Y Dante Grimaldo Es etiquetado Por parte de Spartan Se regaló Se vendió Rafa Con ese Racing Tackle Hueco Aquí arriesgó demasiado Con el Power Dunk Y sí Doble Gancho Con eso Hace suyo A Robert Y parece que el match point Viene de Rafa Buen costales Eyori Antiaéreo De Heavy Mira nada más Combo Completo Es la primera vez Que se le vea mal Aplicarlo Y es divino Es chulo Ya lo tiene a Terry Bien Abajo Con D En low D Vence a Terry Viene Robert Último De inicio Ambos Con el ABC Antiaéreo De frente el C Directo al Molar Eso Arriba también responde Con Madrid No consigue el Overhead Estuvo cerca Vale ahí Estuvo cerca Gracias Alejandro Ahí está Muy bien Buscando la casa Entra por la espalda Le falló el poder A Bala Increíble Dropeó Dropeó el poder Después De la lluvia De Madracitos Abajo Arriba Cuánto Quitó esa vaina Se acaba La racha De cuatro victorias Tres consecutivos Para Basurto Y se pone A uno Solamente Bala Se mete a la pelea Muy bien No, no está enterado El juego Muy bien Estamos Ocho a siete Regresa Rugal Que no le ha servido Para nada Rafa Y veremos Veremos Que sucede Ocho a siete La reta Se vuelve a cerrar Esto Era la oportunidad Para el match point De Basurto Y tenerlo A tiro Y no fue No pudo Regresó Bala Y logró Y logró Y logró El séptimo punto Muy poco Le ha funcionado Rugal Contra Yagami Se ve muy complicado La verdad Más No imposible A ver a Rafa Doble Kaiser Uno más Otro más Ya son tres Y ahora un repuggen Y responde con gancho Se entrega No sirve No Hazme tuya Por favor ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bala Se regaló Y al final Lo sodomizó Bien Rugal A Yagami Y venció Se está poniendo Costa arriba Esto ¿Por qué nadie juega Con Leona? No lo sé Iván No lo sé Wey Repuggen Heavy 10 Es el segundo Ahora Lo dejó de último A Robert Ahora Bala Veremos Que sucede Neutraliza El Kaiser A medias Porque se comió También el Kaiser Wey Ahí está Muy bien Otro Overhead Cortador Genocida Hacia atrás La patada Míralo A Basurto Por fin Está haciendo Algo Con este Mancazo De Rugal De los personajes Más débiles De los lows De este juego Además Necesitan manos Para poder usarlo Y Rafa Lo está haciendo bien El guadañazo Es Terbala Antiaéreo Buena Le leyó el movimiento Ahí Qué bonito Cross Combo de 7 golpes Más bien Patadas Es todo Para Rugal Y listo Mario Donovan Si usa Leona Si, si, si Ladona Yuri Yamazaki Corre mucho más hurto Pues No lo veo Dos golpes Buena Otra más Muy bien Dos golpecitos más Una vez más Counter Eso Tres hits Cuatro patadas No hay command grab Match point Para Rafa Y bala La tiene Muy complicada Ramón Auger Te recuerdo Que Rugal Verstain No Omega Rugal En 98 Es Low Es de los personajes Más débiles Si tú dices Que Rugal Es para Que Aquinos En el 98 Es porque La neta De plano Se conoce poco El juego El rotísimo Es Omega Rugal Ese si Le gusta soplar Las flautas Al que lo use Pero Rugal Verstain Se necesita mano Tres victorias Necesita bala No hay mañana Se acabó el crédito Con una sola Rafa consigue Llevársela personal Ni hablar Se ha visto Muy superior Desde las 4 victorias Consecutivas Que tuvo Rafita Basurto Y seguimos Buena estúpida Ahí está Uno Se equivocó Bala Híjole Le regaló En dos ocasiones El Rising Tackle Ahí Rafa Aprovecha Bala Y mete El Command Grab Muy bien Toma Grande Con Llamasacre Bien Seguimos Continuamos Mira González Gracias Kaiser Wave Por zona No sirve de nada Falla también Backthrow Es el momento Para bala No Desaforra Igual Lo vuelve a sujetar Eso es Que bien juega Con Yamazaki Este wey Que manera De utilizarlo Jorge Carreto Gracias Bienvenido Es turno De Robert Porque nunca Falta un Johnny John Daniels Gracias Llegaste lo mejor A la definición Doble golpe Arriba Para Rugal Tres patadicas Otro más Carajo Lo despide Rugal Y se pone complicado Esto Un punto Un punto clave Sería en la reta A favor de bala Doble CD Buenísimo El overhead Prolonga el combo A cinco hits Con todo Impacta bala Carajo Lo marió Le mete el Chocoken Lo hizo suya Y con autoridad Define el octavo punto En diez segundos Completamente Lo destrozó Lo maniató Completo Y se lo frotó Donde quiso Robert ahí Nueve a ocho Punto clave En la personal Amigos Punto clave Cuidado Que si bala Consigue empatar Esto Se va a poner Color de hormiga Se lo puedo asegurar Donde quiera Dejen su like Por favor No sé Si esto Termina acá Dejen su like Maldita sea Que pelea Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos De re chupete Estos dos maestros Del Kof Nueve ocho Sin duda Alguna Sin duda Alguna Está cayendo Bala Y está cayendo Robert Y esto es clave En la personal Se despide Cuidado Cuidado ahora Se nos puede ir Acá bala Se puede acabar Esto amigos Buen inicio Para Basurto Lanzó al ancla Ahora al principio Y puede Y sigue Que buena Y real trinidad Veinte estrellas Gracias No te creo Esto se está terminando Ya lo mareó Se vaya Masaki Match point Para Rafa Ni hablar Último personaje De bala Esto puede Terminar acá Será Ni modo Por la espalda Bien Entra con todo Orlando Negro Hernández Gracias Orlando 29 estrellas Gracias Se nos va en perfect Al menos Y sigue el match point Para Rafa Gracias viejo Gracias Noventa y nueve estrellas Para Orlando Negro Gracias Viene Terry Una luz de esperanza Necesita bala Tiene que quitarle Poca sangre Ese Terry Entra bien arriba Le gana el salto Otra vez Que bonito El cambio de guardia Entra con Super Y cuidado Que la reta Se está poniendo buena Doble Perfect Carajo No te creo No te creo No te creo Lo que estoy viendo Nueve a ocho Puede regresar Va la match point Para Rafa No me digas No me digas Que la va a cruz azulear Basurto No me digas Que la va a cruz azulear Basurto Entra con el Kaiser Wave Otra vez Esto se puede acabar acá Tiene rápido Rafa Retrocede con Rugal Está en la esquina Entra en CD Cuidado Cuidado Es importante Para Val Entrar Mejor se espera No buscó Anticiparse Ni leerlo No puede Antiaéreo Otra vez Entra Rugal Entra GVD Ninguno Se lo zafa con counter 10 segundos De frente Bala Carajo Que pelea Nos estamos masticando Entra rápido Se zafó el agarre Por la vía de la vergüenza Que es cardíaca Definición 9 a 9 Último punto Que regreso Con GVD solamente Con eso Vale Le dio la vuelta Y esto está empatado Acá se define amigos No tiene nombre Que bonito nivel Y con personajes low Esto me encanta En serio Aplausos para ambos Que reto En serio Y Bala Tiene todo Para vencer Tiene todo Para conseguir esto Nada que perder Necesitaba Tres victorias Consecutivas Lleva dos Y los nervios Están En contra de Rafa En estos momentos Bala firme Y se entregó Con 6 y un Rafa Y cuidado Ahí está Claro Venciendo Que increíble El combate Con GVD Por fin Rafa metiendo las manos Counter Gracias por las 50 estrellas Alfredo Bien Se vaya Masaki Al menos le dio Poquita ventaja Se hizo Rafa No es mucha Parece que la pierde rápido Así fue En dos segundos Literal Está empatado Segundo personaje Para ambos Trepidante final Cardiaca Definición Que pelea Nos estamos Masticando esta noche Counter de Robert Que bien Lo lleva a la esquina A Rafa Aquí es el momento Para Terry Salto vertical Logra el combo Otra más Eso El charge Es para Terry Bien hacia atrás El overhead Aguanta Rafa En estos momentos Amigos Que buena red de topos Dice Victor Si así es Así es Kuala Gracias Adrián López Nos deja su leg Gracias muchachos Otro power charge No puede impactar Por la espalda Lo espera Robert Y lo consigue Que bien Carajo Perfecta definición De bala Match point Para bala Increíble Quien lo diría El cruz azul El cruz azul Es La camiseta La camiseta De Rafa Backthrow Se define acá ¿Cómo termina esto? Hagan sus apuestas Dejen su like Por favor Acá termina la reta Un maldito like Es mucho pedir Es mucho pedir Carajo Que reta Estamos viendo Antiaéreo De bala Activa la barra Ya había impactado En over Que Rafa No confirmó Preferió recular Retroceder Otra vez Y ahora Si define Y le quitó El 70 Y responde Bala En Waco Y va al frente Y entra en CD Y seguimos Y tiene el time Y tiene toda la ventaja Bala Eso es Evadió tremendo Le leyó El movimiento Del Kaiser Y la victoria Es para Bala Aunque usted No lo crea No lo crea Pero que pelea Acabamos de ver Amigos míos Impresionante Definición Absoluta Miguel Ángel Ay wey 2500 estrellas Muchas gracias Miguel Ángel Impresionante Y mira como la tengo Hermoso Hermoso Comeback Para Bala De verdad No tiene nombre Que definición Que reta Nos acabamos de comer Felicidades A Rafa Basulto Y felicidades Por dos A Bala Que consiguió la remontada Darle vuelta a esto Y ni hablar El Cruz Azul Como siempre Ronda En el aura De Basurto Que pelea Acabamos de ver Increíble Muchas gracias A todos Y por las 2500 estrellas También ahí nos hizo La noche Miguel Ángel Gracias muchachos Una reta De aquella Se va a quedar Para después Inmediatamente Terminando acá La voy a subir Al tutup Porque en 25 semanas Se borra Del Facebook Así que Allá la tendremos Basurteo Y grueso Dice el capitán SNK Jorge Arturo Jr Gracias ahí A Jorjito El capitán SNK Como siempre No nos defrauda Rafa Va a Cruz Azul A Basurtear Por los siglos De los siglos Gran victoria La de Bala Amigos recuerden Que sus páginas Basurto Stream Games Está en la descripción Y también FGC Bala Esas son las páginas De ambos Jugadores Síganos por favor Yo soy Tepi69 Espero les haya gustado El show de esta noche Les mandamos un Meteoro Pegaso De buenas noches Y ya sabes Si toma no maneje Pero si tú me invites Voy a subir Los mejores momentos De esta reta Apenas termine el video Y recuerde Que también se va directo Al Tutup Allá nos vemos Hasta pronto Gracias Buenas noches Pásenla bien Bye bye Maldita sea Ja ja Lulu y yo Les deseamos Buenas noches ¿Verdad Peewee? Ja 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 Adiós muchachos Pásenla bonito Mua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.